bueno señores aquí andamos tirando este el cemento aquí con el águila aquí usamos esa pompa miren pues ya aquí ya terminamos de tirar ya está el chavalón ahí guardando su equipo les voy a mostrar un poquito como como va aquí el trabajo este esta es una fundación que están haciendo verdad porque van a ser una casa fíjense que aquí en esta área este en esta área este las casas tienen que ser arriba de de medio millón verdad lo de un millón a ver que así lucen estas casas aquí miren les voy a tomar una captura bien bonita miren aquí no pueden hacer casitas así pequeñas tienen que ser casas enormes hay cuentas que estamos acá por si estamos allá por la de california serían beverly hill pero si estamos allá en el área de san salvador haz de cuenta que es allá por ciudad merliot o el escalón y si aquí en alcanzas aquí donde estaba hoy grabando ahorita estamos en alcanzas este estamos hablando de 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 feivio bellavista miren aquí ya son casas enormes ya les voy a mostrar esta nomás para esta la agarro más más aquí en enfrente miren nomás para que se den una idea del tipo de casas que hay aquí y la verdad son unas casas hermosísimas y miren como tienen esta gente aquí pues de limpiecito con arbolitos verdad por la orilla de la acera por la orilla de la casa miren qué belleza vamos a ver si podemos tomar una captura más por aquí vamos a ver esa que está ahí cómo se ve miren esa es una belleza de casa vienen aquí a otro de arriba wow la verdad es que con sólo ver este tipo de casas dan ganas de vivir fíjense que es algo increíble que cuando tú tienes tu niño pequeño y tú lo llevas a un lugar de estos desde pequeño ya cuando tiene 8 años 10 años 12 años 13 14 15 años tú lo llevas a un lugar de estos así que observe que observe este tipo de casas de mansiones el niño crece con una mentalidad de grandes una mentalidad ambiciosa pues en ambición buena verdad porque hay una ambición que no es buena pero una ambición a una casita de esa yo creo que es lo mejor que puede haber entonces tú le estás poniendo a tu niño de pequeño que piense en grande pero si no llévalo a un lugar desde pequeño más para que veas la diferencia donde vas a ver casas deterioradas, casas feas, casas destruidas, un lugar sucio, que hagan borrachines y todo lo que comience y termine en INI vas a ver que la mentalidad del niño también puede ser así así es de que es algo increíble verdad como nosotros podemos figurar estas imágenes hermosas en un niño desde pequeño para que lleve esa visión verdad así es de que es algo interesante verdad así que los dejo con esta hermosa captura y espero pues de que este el ejemplo que les puse verdad de llevar a tu niño a lugares así de gente grande es buenísimo verdad le estás inculcando a tu hijo a que sea una persona exitosa le estás metiendo en tu mente que sea una persona cuando crezca con una mentalidad brillante verdad pero también verdad este en vez de nosotros como hijo cuando los padres los inculcando algo bueno este siempre nosotros como que agarramos las cosas al revés así que ahí estamos pues bueno no importa verdad vivir en un ranchito verdad humilde verdad pero que vivamos felices verdad porque no crean que alguna persona solo porque vive en una mansión de esa es feliz no todo está en como tú tienes tu corazón tu conciencia y todo verdad puedes vivir en un techito de paja verdad humildemente pero siendo feliz pero si sos feliz y teniendo una casita de esa pues de eso se trata la vida así que ahí estamos mi gente espero que les haya gustado este este video donde les mostré esta hermosa casa estamos reportando desde Arkansas verdad este esta área aquí se llama Sprindle que conecta con Fabio unos lugares hermosos bueno este mi gente déjenme el like al video para que youtube pues lo recomiende a otros o mi video pues se haga a llegar a más personas verdad que puedan ver esta belleza verdad así que si no te has suscrito suscríbete a mi canal este voy a estar subiendo videos así bonito verdad voy a estar subiendo diferentes tipos de videos verdad pero voy a estar compartiendo pues lo que es en el área de la madre naturaleza verdad hay algunos videos familiares también o de paseo bueno ahí estamos pendientes mi gente y los dejo con esa hermosa captura y los dejo con esa hermosa y los dejo con esa hermosa